¡Oy! Mira como corre el heladis, mira como corre el heladis Ahorita va corriendo, mira Va corriendo Espérate que estés así vos hija, te quiero ver La Nayeli No le hagas burla que no ves que por el mismo camino voy yo Eso cabal iba a decir yo Ah, cabal, cabal Y también con una que está de camisa verde ¿Cuáles son las dos? Hay dos Las más pequeñas digo ya Y ya las otras camisas ¿Verdad cómo se quedan viendo las señoras? Y otros no se ven también como van Y si ya no se ven como van Y otros no se ven como van No, ya rebajó dice Ya rebajó Ey Armando Armando ¿Cómo fue? Uno que estaba recostado así en un poligno Le habla Armando ¿Dónde está el poligno? ¿Esto es suyo detrás? A ver Mire Armando ¿Qué hará que jodla usted lo mira de hombre? Aquí mire Pura mujer A Pichuga me ha dado también como hombre Mujer Ah no Y a Pichuga no lo había visto Se quita a Pichuga A Pichuga no te había visto No te había visto sinceramente no te había visto Ajá Ajá Sí ahí o las mujeres Miro por aquí Ajá Mujer 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 Dicen que dijo Mickey Mucha es cierto Dicen que ha mandado unas cosas para mujeres Y lo vamos a abrir ¡Ay qué emoción muchachos! Hágale Hágale hermano Hágale ¿Cómo le hizo? Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dele Usted es la experta Dele Dele Yo tengo una misión Yo tengo una misión Dicen que Mickey Como la bolsa que manda ahí Y vamos a decir quién Es para mujeres Entonces dije Normita Que le dijo ¡Ay muchachos! Vamos a abrir esa bolsa Pero es para nosotras ¡Ay qué emoción! Hágale usted Hágale usted ¿Cómo le hizo? Ay muchachos Qué emoción Esa bolsa es para mí Suponiendo 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 Que voy a estar en la misma situación El tío Foncho Denle permiso Al tío Foncho Que le gusta ver Las cosas de Armando Vaya Te arruina la puta Más que ayer le gusta A usted verte Al tío Foncho Quiero verlos nuevamente A ver Mira que chulos Los anda Que cae Oye que lo haces vos Para que te invita Armando Después No Yo no le dije nada Ustedes están poniendo patas No Le dice Le dice a la Norma Ey muchachos Le dice Es verdad que ya vino a la bolsa Sí Le dice que solo son para mujeres ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? No Ya vea Yo vi la bolsa Yo vi la bolsa Yo vi la bolsa Y yo le dije Yo le dije a la Mónica A la Wendy Que estaba ahí En la cama Y entonces yo le dije Sí Estaba tomando agua Y me dice Ya vino la bolsa Y yo le dije ¿Cuál bolsa? La que mandaron Solo para nosotros La bolsa Que inventores No Le agarró la chiripiola Con otras palabras Que inventores Entonces Armando ¿Usted sabe la historia De esta bolsa? Sí La historia De esta bolsa El primero fue bolsa Luego la reciclaron Y la volvieron a hacer bolsa Vaya Es gran historia Resulta que Se acuerda de su amiga Francis ¿Verdad? Sí Francis Vaya Resulta que la última vez Había mandado una bolsa Y dijo Que por alguna razón Bueno Mejor dicho Que el viajero Que Iba a traer las cosas Lo iba a probar Por primera vez Entonces nada más Mandó un paquete Que era de hombre Y dijo En el siguiente Mando a las niñas Y Si más no recuerdo Dijo No es que no la he querido Mandar a Mickey Algo así dijo Ajá Sino que Sino que la Mickey Dijo Van las cosas incluidas Bueno Las cosas de Mickey Van incluidas Las de mujer Entonces por eso Resulta de que Hasta hoy Vinieron las cosas de Mickey No fue por discriminación No fue por nada Cabal Pura loca No sé por qué Sabía yo Que a usted Le iba a salir bien natural Vaya la Lai ¿Qué hizo? ¿Y qué estaba haciendo? Sentadita Oyendo De ahí La plática Vaya Una mujer Que lo haga Ordenadamente Que diga yo Para abrir eso Y que vaya leyendo Los nombres Y entregándolos Ya que Yo Yo Dele para Gladys Por votación unánime De la norma No vayas a abrir A la loca Ni nada Porque dijo Dijo que lo decían Ordenadamente Porque la última vez Abrieron todo A la loca Y ni siquiera Después ni sabían De quién era Yo no dije Yo no dije Ni siquiera Cuéntame Di yo Cuando abrieron eso Chiqui Mira Chiqui Gracias Francis Gladys Y le enseña Como que no sabemos Quién es la Gladys Sorpresa Ah es que dice Que venían unos Que no traían nombres Que son para Hacer retos O concursos O algo así Entonces la vamos a dejar Con la sorpresa La Gladys Gracias Gracias Y ella también Tiene una amiga Que llama Wendy O hermana Dicen Hermana de ella Jenny Kimberly A ver Quien la Kimberly Gracias 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 Representante legal No lo voy a poner usted Peligroso si le llegue vestido Peligroso si me lo quita Armando Blanca Vaya Representante legal No aquí Maruca Guarutini Que siente ser como Bobo Vamos a ver que diga aquí Ya han sido Porque no Maruca Blanqui ¿Qué tal Blanqui? Jajaja Nahuala dice ahí Gracias Claudia Obvio Claudia Dice Claudia Quizás dice Bien clarito Ese Claudia O nana Dice Claudia No lo voy a poner usted Papichuga Normita Gracias Gracias Francis Que pase la desgraciada Pase la desgraciada Gracias Francis Habla por pausa Gracias Francis Gracias Francis De nada Que ella sabe Gracias Miki Vaya Llegó a la niña Bye Bye Voy a hacerle de emoción Miki ¿Cómo era? Yo no dije eso Como esperate Gladys 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 Lo seguí Gladys Seguí Ah pero como la emoción Porque recibió su regalito No puedo porque los dedos Pues sí pero aún así Yo nada más le dije a la Norma Norma le dije ahí está la bolsa Y me dijo cuál bolsa La que mandaban para nosotros las mujeres Ah sí decentemente entonces No decentemente le dije con Melisa No decentemente dice Vaya Otro Gracias Melisa Melisa Sí Melisa La cuquita Gracias Gracias ¿Quién? Sí las otras mujeres no le mandaron ¿Quiénes son? Franca Ah las chicas de caña faltaron Patricia A usted no le mandaron nada Daniel Pero a usted niña Jackie No le mandaron nada tampoco No a mí la vez pasada Ah bueno Bueno entonces A nosotros la vez pasada ¿Tiene un saludo dice Miki? No es lo que le dije Dele pues Por eso un saludo Cumpleaños Lo mismo Ah que Katy Escobar Está cumpliendo nueve años El día de mañana O sea el día domingo O sea mañana Es hija de Anne Ah ella se comunicó conmigo Dijo que si la podíamos saludar En uno de los videos Entonces aprovechando Que estamos aquí Todos reunidos Dijo ella de que quería Que todos le mandamos un saludo a ella Mañana es cuatro Saludos 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 Papá pues entonces Despedámonos con la mañanita Pues Vaya las mañanitas Un saludo primero yo Dele 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 Un saludo a Paola Que vive aquí en San Salvador Un saludo ahí también Para ella también Bueno gracias Ahí estamos siempre Saludos para la mañanita Saludos para la mañanita Víctor de Nueva York Víctor de Nueva York Saludos también Saludos Víctor de Nueva York Saluditas y bendiciones Estamos siempre oiga Laura Saludos de Houston De Houston De Houston Saluditos Houston Saluditos Houston Saluditos Houston Niña Lidia Hola Las mañanitas Las mañanitas Si le gusta Bueno Entonces Miki Vos dirigila Porque vos sos el que Representante legal De la hija Niña de De Annie Dele pues Dele Charudo Las mañanitas Que he cantado El rey sabid Vos sos el Yo le doy a los Que la pasamos a ti Despierta Cantil Despierta Mía que te apareció Las dos amarillas Cantan La luna Ya se metió Tan 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 Bueno Entonces Felicidades para todos los cumpleaños Y Y también para el pop que ya casi cumpleaños . Ah no la vamos a tirar hasta arriba la vamos a tirar ¿Cuántos años cumple Miki? Creo que es Si no cumple nueve cumple hay bastantes hombres representante legal de la cumpleañera pero hay que te salvaste porque no está pegué más falta la malteada del representante legal pero no vamos a poder con ese semejante a esta pero no me puedo creer no sólo estamos en barra el representante legal que caiga que caiga 9 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tírenlo, vaya, ese sí fue cumpleaños, bueno, ahí estamos siempre, nos vemos, hasta el próximo, es que el caballo viene engordado,